La jornada de ayer se iniciaron diversos motines en unidades carcelarias de la región. Distintos abogados penalistas de Rosario y Zona de Influencia van a interponer un habeas corpus colectivo a raíz de que sostienen que se falta al respeto de las más mínimas condiciones de higiene, que no se les otorgan un montón de derechos y que hay fuertes acciones represivas en los penales. Lo explica el doctor Ángelo Rossini. En relación a los diversos incidentes que se están ocurriendo en las unidades penitenciarias de Coronda, principalmente de La Flora y en menor medida en la de Piñero, tenemos por informar que según nos indican los familiares de clientes nuestros que se encuentran abogados en esas unidades penitenciarias, la revuelta habría comenzado a raíz de que no tienen agua potable, no les ingresa medicación y la comida que se les ingresa es de pésima calidad, prácticamente incomible. Normalmente esto se solucionaba con que los familiares de los detenidos les llevaban la medicación, les llevaban comida. Ahora, a raíz de la cuarentena, con justa causa, es muy lógico que se hayan suspendido las visitas. Pero al suspenderse las visitas también se suspendieron todos estos, no son beneficios, todas estas necesidades básicas que recibían los presos de parte de sus familiares, que las unidades penitenciarias no preveían. Personas con diabetes que son insulino dependiente no se les otorga insulina en las unidades penitenciarias. A raíz de esta suspensión y todas estas circunstancias, se inician las revueltas, principalmente en Coranda, en donde más problemas hubo, y nuestro estudio jurídico, en conjunto con un grupo de penalistas de la ciudad de Rosario y de la zona, hemos presentado un avias corpus colectivo por todos los presos, donde pedimos que se regularicen las situaciones. Primero que se les otorgue la seguridad necesaria, atento a que vemos que no solamente se están usando balas de goma, sino también se está disparando con balas de plomo. Eso en primer punto. Y en segundo punto, que también serviten los medios para que se den las necesidades básicas. No pedimos que tengan lujo, son presos. Pero sí que tengan las necesidades básicas cubiertas. Eso es lo que estamos pidiendo, junto con un grupo de aproximadamente 25 o 30 penalistas de Rosario y de la zona. Gracias. 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 Gracias.